¿Quién te dijo que tu hija murió de esa enfermedad aún sin nombre? Te mintió. Mejor película en Sundance. Debes encontrar a tu hija. El realismo mágico de Isabel Allende en versión mexicana. ¿Verdad que hay gente que se roba a las niñas para luego venderlas a los burbeles? Santitos. Búscala, no importa lo que tengas que hacer para dar con ella. Lo mejor del cine indie en 8 Madrid.